Bueno, vamos a calcular las notas, ¿vale? Vamos a hacer los porcentajes que yo voy a hacer. Primero voy a calcular la media de los exámenes, ¿vale? Para calcular la media de tres números en este caso, lo que tengo que hacer es sumar los tres números, pongo paréntesis, sumo este, más este, más este. Cierro paréntesis, pongo el signo de dividir y tres, porque voy a dividir entre tres, ¿vale? Esa es la media. Es importante, si os salen muchas decimales, sabéis que tenéis aquí un par de botoncitos para aumentar y disminuir decimales. Y arrastro la fórmula. Y ahora viene la fórmula K, ¿vale? La fórmula que hay que usar, hay que valorar las cosas de alguna manera y yo voy a usar esta fórmula. ¿Vale? Yo voy a valorar. 40% las tareas completadas, con lo cual lo que voy a hacer, este 9 lo voy a multiplicar por 0,40 o 0,4, como queráis. O por 40 partido 100, que es lo mismo. A eso le voy a sumar la media de los exámenes por 0,5, es decir, los exámenes valen el 50% de la nota. Más, igual, la actitud, la voy a valorar en el resto, que es un 10%, que sería 0,1 o 0,10. Como lo queráis escribir. Yo veo bastante factible lo de pensar que un porcentaje es 0, lo que sea. 50 es 0,50. 10% es 0,10. Ese es muy fácil calcular, ¿vale? Le doy a Intro y se calcula la nota, ¿vale? Eso lo tengo que arrastrar. Eso es lo que voy a hacer, así de fácil. Por eso hago hincapié en que tenéis que tener la mayor cantidad de tareas completadas, porque se va a valorar bastante, ¿vale? Y luego tenéis una buena actitud, todo cuenta, todo cuenta. Luego, vamos a ver quién ha aprobado y qué ha suspendido. Es fácil de ver porque voy mirando los números, pero hay una cosa que tiene la hoja de cálculo, luego me lo ponéis bonito si queréis. Pero después, al final, de lo que trata este vídeo, que es el formato condicional. Yo puedo seleccionar una celda y decirle que resaltar regla de celda. Que me resalte una celda, si son mayores, por ejemplo, que 5. Voy a seleccionar aquí el 5. Si son mayores que 5. Pues relleno rojo claro con texto oscuro. Vale, me parece bien aceptar. Fijaros cómo los que han aprobado salen de un color. Y lo mismo puedo hacer con los suspensos, ¿vale? Formato condicional, resaltar regla de celda, es menor que... Pues, si son menores que 5 las notas, le voy a poner un formato personalizado, ¿vale? Otro formato. Por ejemplo, lo voy a señalar con un borde. Granate. Relleno. Amarillo. ¡Ojo! Aceptar, aceptar. ¿Vale? Con lo cual, me va a salir distinta la celda de los que han suspendido y de los que han aprobado. ¿Vale? Pues es lo que quería ver hoy.